Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Facebook Hola amigos Jorge Bonillén, este paso de Facebook El día de hoy con toda la información que tenemos recopilada Del señor Carlos Vera que nuevamente quiere ser noticia Como todo niño mimado Sale a decir que todo lo que le estaba al Estado Se lo ha ganado a pulso Y que el Estado le complace con todo lo que él pide Porque a él no le importa vivir de los contribuyentes Que alguien en seguridad privada Confirma el número Dice lo que se gana Y dice que esto, con pecho Él se lo ha ganado a pulso Que sinvergüencería Dios mío Que sinvergüencería Sale a decir que él se merece mucho más Y que deben respetarle Por esto tendremos todas estas informaciones Estas declaraciones que son bastante polémicas Pero que aquí te las contamos en la forma más imparcial Para que tú te enteres Con esto por favor suscríbete a la YouTube Activa la campanita Y déjanos saber tu comentario Regálanos ese like Y así mismo Sigue en todas estas cuentas de la canal Con esto somos Radio Face Y empezamos La situación con el señor Vera Al parecer no va a parar El señor se da sus redes a confirmar Y a decir que todo lo que se ha hecho es verdad Y que él se merece eso y mucho más El señor ya estará un poquito pagándole el coco No sé la verdad Pero él dice prácticamente Que él tiene el derecho a vivir de estado Que esto es monarquía Que se ha ganado ese derecho No lo sé la verdad Si cualquier otra persona diga eso A lo mejor lo acusan de corrupto O de corredistas Que hacen lo mismo En este país Para ellos No digo que así sea Pero ellos dicen eso Pero aquí el señor Libre y mente De boca suelta Sale a decir eso De que está afectado Porque a su hijo Directamente Le ha llegado esas comunicaciones Está molesto por esto Cosa de él Pero aquí te contamos Todos estos promenadores Por favor suscríbete Deja tu buen like Y activa la campanita Veamos la nota La interpretación positiva Juan José sabe los riesgos A los que me he expuesto Que no sabe nadie más Las consecuencias que he sufrido Que no sabe nadie más Y conoce De la buena predisposición Del gobierno Para comprender eso Y proporcionarme la seguridad No solo que necesito Sino que merezco Porque me he partido Por las de los demás Y para seguir serviendo A los demás Necesito estar vivo Completo Íntegro Tener un nivel Mínimo de Tranquilidad Nunca de paz Y continuar en esta lucha Pero No dejó de embargarme La primera reacción Y decir Eso en mi caso En el caso de gente Que se estrena en esto Y no tiene vida pública 47 años como yo ¿Qué pueden hacer? Es cierto que lo siguen Usted tres patrulleros Papi Pero si alguna vez Crieron Y siguen creyendo Y siguen buscando El yate Que supuestamente Pedía una fiesta Cuando no era ministro Me regalaron Un bote de 2.5 Por 1.20 De ancho Con motor Fuera de Borna Para esquiar Que ahora que fui a Bahía Encontré Que alguien se lo había tomado Del patio Donde lo dejé abandonado Lo había comprado Y le he puesto un motor Y reparado No se me ocurrió El camar Le dije Que bueno Que no tengan votado El bote Pero si hay gente Que cree Que gano 27 mil dólares En TC Televisión Y ni siquiera Muestra el contrato O la factura Gano la tercera parte De eso Y si lo dividen Por programa Es 360 dólares 400 por programa Una presentadora O maestra De ceremonias En un acto formal Gana 1500 dólares Por trabajar dos horas Presentando el acto Y como esas mil cosas más Tres patrulleros Muestran la foto Pero si ni siquiera Se han dado el trabajo De mostrar Los tres patrulleros Siguiéndome Y hay gente Que cree Que cuando hay Miles de desprotegidos Yo tengo ese nivel De protección O hay otra Que piensa Que no merezco Un nivel de protección Individual Porque los demás Están protegidos En la calle Y no se acuerdan Las veces que reclamaba Por los demás No se acuerdan Aquí mismo El comentario Que llegó a tener Dos millones De reproducciones Cuando reclamé Por los demás ¿Quieren que lo vuelva A repetir? ¿Se olvidaron de eso? Y luego voy Un poco más allá Digo Esto es producto Del estado De descomposición De desmoralización De división De dispersión Que vive este país Producto del correísmo Activo Y del gobierno Defensivo Han logrado Llenar de tanta basura La mente de la gente A través de redes sociales Y de Trolls Que hacen parecer Que son mayoría Cuando son minoría Que nada menos Que un hijo mío Se cree que yo tengo Tres patrulleros Protegiéndome Por Dios Ya Estoy con dos personas Expertas en seguridad De la policía Que me siguen En un vehículo De la policía Por el cual Obtuvo un reemplazo El otro día Tras reclamar Al general Carrillo En un video Que se difundió Y que era cierto Que no lo difundió Él Que le mandé además A los otros dos miembros A los dos miembros De la tropa Que antes Me custodiaban Para que vieran Lo que le estaba diciendo El ministro Y no que estaba hablando A las espaldas De ellos Cualquier cosa equivocada Y se lo también Lo mandé también Al responsable De asignarme Seguridad Aquí No voy a mencionar Los nombres Para no complicarlos A estos oficiales Seguramente Ellos lo difundieron Sé quien lo pasó A uno de los chats El asambleísta Ricardo Manegas A un grupo Que le llevo Y les dije Pues no hay ningún pecado Ni delito en eso Que bueno que trascendió En algún momento De insultado Ha sido Fuera de sitio Mi reclamo O irrespetuoso Ah no lo merezco Que les pasa Que les pasa Porque no lo merezco Cuantos Y no soy el único Ni el mayor Cuantos Nos juzgamos Como yo Contra la corrupción Y las mafias Desde hace años No ahora Cuantos Cuantos tienen Mucho más Operativo Y no lo dicen Y hacen bien Ahora Resulta que Pedir una camioneta En buen estado Que yo he reparado Que para el viaje De este fin de semana Arreglé la mecánica Y mostré la factura Que antes Compuse dos o tres veces Era distinta a la actual Y que no la quise Dejar de la mecánica Y de la policía Porque demora tres meses Que la me devuelve Es un pecado Proporcionar Lo que proporciono Cuando me toca Alojamiento y comida Al personal de seguridad Es un pecado Eso de paso Le dije a la policía Deberían exigirle A todas las personas Que algo de recursos Tienen como yo Que ellos corran Con los gastos Del personal En este tipo De cosas extras Cuando se agrava La gasolina Poner la gasolina Yo tengo la culpa De que no hagan bien Otros operativos O por estar Velando por mi seguridad No velan por la de otros Que quieren que me vaya El país ¿Verdad? O sea que me quede Sin protección Y que deje de joder aquí Eso es lo que quieren A eso es lo que apuntan Tras eso Están O lo desprotegen Ya Y se lo bajan Lo matan O sigue protegido Y se convierte ahora En un elemento mal visto Por la gente Que me ha reprobado Criticado Insultado Vejado No me preocupa Por 210 seguidores Que ha bajado El grupo en Twitter Menos Váyanse más Todos los que quieran Yo no soy un tipo Perfecto Infalible Completo Inmutable No soy Y ahí viene la segunda cosa Recién comentábamos Del tema de San Borondón Aquí con Gisela Y ella me pregunta Oye Carlos Con toda razón Porque Gisela Hace ese papel conmigo Y piensa así No es que actúa Discrepó conmigo Pero deberías preguntar O reclamar Por Guayaquil Y le dije no Yo me preocupo Por donde vivo Ah ¿Está mal eso? No dije yo solo Me preocupo Por donde vivo Dije yo me preocupo Por donde vivo ¿Está mal eso? ¿Era la primera vez Que reclamaba Por la seguridad De San Borondón? Lo hice la semana pasada Con el alcalde aquí Ah yo no puedo Preocuparme De una zona De ricos Si cuando nos ganamos Con plata honestamente Hecha Trabajada El poder vivir En una zona De ricos Que son pocos Clase media Es la mayoría Y de paso En un departamento Que no es mío Es alquilado Ahora yo tampoco Puedo reclamar Por este barrio O sea los de aquí No tienen derechos humanos Solo los barrios marginales Tienen derechos humanos No he reclamado Por ellos alguna otra vez No se acuerdan Los cientos de veces Que reclamé por eso Aquí Y ahora Escarnio Tendencia Y la gente me escribe Carlos están Déjalos Está bien Que reclama Solo por su zona Que increíble La verdad Que las palabras Sobrarían Para describir A este sujeto La verdad Creo que tiene Síndrome De Napoleón Con su baja estatura Se cree Mucho Y no lo hablo Porque es una persona No tan alta Gracias a Dios Y yo tengo Muchas personas Que son Estatura de él Y soy muy Muy grandes amigos De estas personas Son bastante allegados Muy buenos amigos Y no tengo Ningún inconveniente Yo En lo personal No tengo inconveniente Con eso Lo que sí me da coraje Es que este señor Se crea más que los demás Que se cree Que por su carrera política Por su carrera Periodística Tendrá derecho a esto O sea A vivir de nosotros A vivir del pueblo A vivir como rey Con seguridad privada A mi no te no puedes A la esquina Que no es culpa de él Si pasa lo que pasa Porque él No tiene nada que ver Un poquito más De decoro Y ya deja algo Entrever muy importante Él señala Que hay más Como él O sea yo me pregunto Estamos pagando impuestos Estamos haciendo Todo lo posible Para salir De esta situación Que estamos en el país Para mantenerte De vagos A mi esta vergüenza Me diera Con lo que él se gana Todavía a vivir del estado Pero estas son las clases políticas En nuestro Ecuador Y si clases políticas Porque el señor Es político Así ya que no El señor no es periodista El señor es político Ya que lo reafirmamos Y la verdad que Yo la verdad que No quiero decir más Porque me voy a exceder En palabras Y no quisiera Más allá de lo que se merece De Pelafután Darle más espacio Por ahora nos despedimos Déjanos saber Qué piensas De todas estas mamarrachadas Que no puedo expresar De otra forma Que el señor Se sea siendo orgulloso De vivir De la gente pobre De la gente Más necesitada Que es para quien Debe destinarse El presupuesto Tu honor me da ver Que muchas escuelas Se encuentran descuidadas Plata para los maestros No hay Plata para los hospitales No hay Cuánta gente Esperando la vida Porque no hay medicina Todo el mundo reclama Porque las carencias Que tenemos Y este señor Vive en nosotros Es un parásito No puede seguir así Hay que buscar un cambio Por ahora Nos despedimos Mis oyentes Dejamos tu gran like Activa la campanita Y subriete A toda esta red oficial Sigue en nuestro canal YouTube Y por favor Dejan un like Que nos ayuda A seguir adelante Nos vemos Amigos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!